Música 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 Yo te quiero, todo por ti, esta dura y pasión Yo te quiero sentir caer mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo te quiero, todo por ti, y también para mi Yo te quiero, todo por ti, esta dura y vivir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Ya te quiero Y que a fe llega La frase te quiero Por eso mis labios Me dicen te amo Cuando estamos juntos Vamos, nos enamoramos Ya te hay, amor Ya te hay, amor Ya te hay, amor Ya te hay, amor Cuando tú lo estuve, nada se podrán comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo, que me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural, que no da vida Mi niña bonita, mi dulce tristeza, me siento en las nubes cuando tú me vas Y siento que vuelvas, pasando que el sol, siento desea el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero, dije la primera, la frase te quiero Por eso mis labios, feliz se enteramos, cuando estamos juntos, más nos enamoramos Ya, 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 ya ¡Gracias!